Mostrando un trabajo de los últimos meses donde el gobierno provincial ha trabajado primero sobre un diagnóstico de la situación que se ha incrementado en estos últimos meses sobre la disputa que estamos viviendo muchas veces mediáticamente, muchas veces en terreno por la tenencia de un pedacito de tierra para vivir. La verdad es que el diagnóstico es coincidente en la mayoría de los actores que estamos tratando de buscar soluciones a esta problemática fuertemente arraigada en nuestras sociedades. El diagnóstico tiene que ver con que consideramos que a lo largo de la historia de nuestro país, a lo largo de la historia de la Patagonia, se ha dado una distribución desigual de la tierra. Si esto no hubiera ocurrido, hoy no estaríamos tan preocupados porque miles de familias no acceden a lo básico, a lo mínimo que tienen como oportunidad de desarrollarse dignamente hacia el futuro, criar sus hijos en una casa digna, en un terreno propio. Entonces, primero sabemos que hay una distribución histórica, desigual. También vemos un mercado inmobiliario que tiene sus propias reglas, que nos impone reglas, donde los trabajadores y trabajadoras no llegan con sus salarios a acceder a un terreno. Lo cierto es que hoy el suelo urbano, el suelo con servicios, el suelo en las ciudades, resulta inaccesible para los trabajadores y trabajadoras que por más que se esfuerzan, por más que ahorran, no logran acceder por los precios que el mercado inmobiliario está imponiendo a los terrenos. Entonces, allí surge la pregunta de qué hacemos, cuál es la solución. Y en primer lugar, una definición que hemos dado muy claramente en estos últimos días, pero también que es una definición que tiene Juntos Somos Río Negro como gobierno en los últimos años, es que de ningún modo la toma de terrenos, la usurpación, es una solución, es una salida. No sólo porque es ilegal, no sólo porque no contribuye al orden en una sociedad democrática, algo que debemos defender los gobiernos, las instituciones, sino fundamentalmente porque condena a las familias a una vida de pobreza, a una vida indigna, a una vida sin servicios, y los niños que se crían en esas condiciones no tienen un horizonte de mejora. Porque todos sabemos, con los ejemplos que hemos visto a lo largo de los años, que es muy difícil llegar a regularizar las tomas, es muy difícil una vez que se produce esa ocupación desordenada del suelo, poder llegar con los servicios en forma correcta, digna, como las familias se merecen. Así que definitivamente las tomas no son una solución. Pero si el Estado no interviene, estamos en un callejón sin salida. Y entonces nosotros, como gobierno, como fuerza política, venimos trabajando para que esta posibilidad de acceder a una tierra o a una vivienda sea una realidad para los rionegrinos y rionegrinas. El Estado es el gran articulador entre las necesidades, las soluciones y también los intereses. Porque cuando hablamos del acceso a la tierra, estamos hablando de una puja de intereses por el dominio de un bien sumamente preciado. Así que allí es donde necesitamos que el Estado tenga políticas activas para intervenir en esta puja de intereses que tiene hoy como protagonista al mercado inmobiliario. Y nosotros queremos poder mediar allí, intervenir allí y proponer salidas para aquellos que hoy no tienen una oportunidad. Entonces, lo que estamos proponiendo hoy es un programa que brindará servicios sobre tierra existente. Hoy la tierra que existe no es suelo urbano, porque no está subdividida, porque no está mensurada, porque no es habitable por la falta de servicios. Muchas veces los servicios están muy cerca, entonces necesitamos allí articular, como bien decía el Ministro, intervenciones con los municipios, con las cooperativas, con las asociaciones. Muchas de ellas tienen tierra y no logran acceder a los servicios. Así que la política de Estado que hoy estamos presentando para los próximos años tiene que ver con esto, con producir un ordenamiento del suelo, proveer de servicios y además lograr la accesibilidad a las familias que así lo requieran. Gracias. ¿Por qué lo presentamos en Cipoleti? Sí, porque tenemos aquí un gran antecedente, Alberto, que es el distrito. ¿No es cierto? Eso es un gran antecedente. Yo creo que es la política de Estado más revolucionaria que ha tenido la provincia, en este caso en este municipio. Y vinimos, estuvimos trabajando aquí, aprendiendo, hablando con los vecinos y vecinas, viendo su compromiso y nos dimos cuenta que realmente es posible porque hay ejemplos y porque hay realidades que lo han permitido concretar. Así que ese gran antecedente es el que nos ha inspirado a llevar adelante esta política. Aquí estamos hablando de generar suelo urbano a partir de este programa, pero quiero ponerlo en contexto. Como gobierno de Juntos Somos Río Negro, en este momento, desde el 10 de diciembre hasta ahora, hemos entregado ya 300 viviendas, pero tenemos todavía 1.200 viviendas en construcción. Estas viviendas que se comenzaron a construir con fallidos planes nacionales, pero que el gobierno de la provincia, con Alberto, con Carlos Valery, con todo el equipo de aquel momento, tomaron la definición de, con fondos provinciales, darle continuidad a estas viviendas. Hoy esas viviendas están siendo la solución, la emocionante solución habitacional para cientos de familias rionegrinas. Ya entregamos unas 300, estamos muy avanzados en otras 1.200 que vamos a seguir entregando. Y además, con esta política de Estado de continuidad, hoy tenemos 1.700, un proyecto con 1.700 viviendas presentado ante Nación en espera de financiamiento. Es decir, estamos trabajando con las viviendas como solución definitiva, pero también nos dimos cuenta que la demanda va a un ritmo más rápido que lo que nosotros estábamos pudiendo dar como respuesta desde el Estado. Es decir, construir una vivienda requiere de fondos, gestiones, requiere de mucho tiempo, y a lo mejor, brindando también la solución del suelo urbano, muchas familias pueden, por esfuerzo propio, ir construyendo su vivienda. Creemos que el trabajador, la trabajadora, las familias, sumando sus ingresos, sumando sus esfuerzos, sus saberes, porque muchos hemos aprendido a construir nuestras viviendas a partir de la necesidad que fuimos teniendo, creo que la solución puede llegar mucho más rápido en conjunto. Entonces estamos hablando del Estado en su conjunto, en sus distintos niveles, de las cooperativas, de las organizaciones, y también del esfuerzo propio de los vecinos y vecinas que van a hacer realidad estos proyectos y este ambicioso proyecto de que 12.000 lotes se generen en los próximos 5 años. Estamos hablando de aproximadamente la mitad del registro de demanda que tenemos estimado hasta el momento. Vamos a saber si las estimaciones son correctas o no, una vez que el registro efectivo de demanda se abra y empecemos a evaluar la realidad de tantos rionegrinos y rionegrinas. Cuando decimos que con un salario mínimo se va a poder acceder a la tierra, estamos diciendo, pensemos que para acceder a una vivienda, el requisito habitual general de los planes de vivienda son dos salarios mínimos. En este caso disminuimos el requisito de ingresos con un salario mínimo, con una cuota adecuada, una familia puede, con ingresos formales o informales, acreditando de diversas maneras sus ingresos, puede empezar a pagar una pequeña cuota para acceder a su terreno y se le darán los plazos que correspondan para que logre ese objetivo. También subimos la cuota máxima, es decir, normalmente 8 salarios mínimos son el máximo para acceder a una vivienda social. Nosotros dijimos son 10 salarios mínimos porque entendemos que hoy la desproporción entre el salario y el valor de la tierra requiere que ampliemos el espectro de ingresos de las familias para poder acceder. Así que estamos hablando entre los 18.900 pesos hoy, que es un salario mínimo, hasta los 189.000 pesos que puede a lo mejor reunir con los ingresos de todos sus miembros, una familia de clase media y que tampoco, a pesar de tener un buen ingreso, lo que hoy se considera realmente un buen ingreso, tampoco puede acceder a la tierra. Así que con este proyecto vamos a dar inicio a un arduo trabajo que va a requerir de la participación de todos y de todas, de los actores individuales, de los demandantes, de los municipios, de las cooperativas, se abre una oportunidad para ordenar el acceso a una vivienda digna en un futuro, ahora a un pedacito de tierra que merecen todos los rionegrinos y todas las rionegrinas. Les deseo a todos y a todas mucho éxito con este programa, porque de nuestro esfuerzo y de nuestro resultado será el futuro de Río Negro. Así que muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo por haber trabajado en este proyecto.